¡Ey! ¡Soy un toque! Ví tu sexualidad de una forma segura. Informate. El programa de adolescencia para la prevención y atención del embarazo nos oriente y apoya sobre la sexualidad y la salud. Nos asesora en metas anticonceptivos y de protección contra infección y transmisión sexual, servicios de atención durante y después del embarazo y atención integral de tus hijos. Informate y prevení. Y Chacú. Buendario. Informate y prevení. Hay muchas cosas de sexualidad que aún no sabemos. Acercate a los servicios de Levi's, Censinay, Pani y centros educativos. Buenas noches. Me llamo Geisel Arias. Vivo en Carrillo, Guanacaste. Ya terminé el colegio y ahora estudio inglés en el IMA. A los 14 años fui madre. Hoy, junto a mi hijo Santiago y mi familia, seguimos adelante. Quiero decirles a las muchachas y muchachos que debemos cuidarnos y prevenir embarazos a temprana edad. Les cuento que mi caso fue duro. Hay que evitarlo y seguir con nuestros proyectos de vida. Yo busqué ayuda en las instituciones y lo más importante, seguir estudiando. Lo hice por mí y por Santiago. Por eso estamos aquí, junto a Geisel, una de las 14.000 madres adolescentes que hay al año en Costa Rica. El programa Tejiendo Desarrollo se encuentra trabajando de la mano con el CIAMA y el Proyecto Mesoamericano en la prevención y la atención del embrazo en personas menores de edad, mediante un modelo de redes locales de servicios que tiene como pilar fundamental el trabajo con adolescentes y jóvenes, con madres y padres adolescentes, fortaleciendo el liderazgo juvenil enfocado a la prevención del embrazo adolescente. Es decir, jóvenes hablándole a jóvenes sobre la prevención y lo que implica ser madre y padre adolescente. Estamos en Corredores, Osa, Golfito, Cotobrus y Buenos Aires, así como en Cariari, Duácimo, Siquirres, Matina, Valle de la Estrella y Talamanca. También estamos en Alajuelita, Paraíso, La Cruz, Los Chiles y Upala, esperando avanzar en otras regiones. Es de vital importancia la articulación a nivel nacional, regional y local. De allí que los Ministerios de Salud y Educación, el INAMU, el Consejo de la Persona Joven, el IMAS, la Caja Costarricense del Seguro Social, el PANI, el INAH y los SENSINAI se encuentren trabajando junto con las comunidades a favor de nuestras personas adolescentes. Esa cifra de 14.000 adolescentes embarazadas cada año es un flagelo que no se puede ocultar, porque solo haciéndolo visible y denunciando lo que sucede podemos transformar una realidad dolorosa sobre la que es un imperativo actuar, desde el Estado, el hogar y sin duda como sociedad. Nos corresponde garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a las personas jóvenes en materia de salud sexual y de salud reproductiva, desarrollo humano y lucha contra la pobreza. Podremos también reducir la exclusión educativa que afecta a esta población. Prevenir el embarazo adolescente es una prioridad de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2021 que presentamos recientemente. Establecemos metas y políticas claras en beneficio de las personas menores de edad que incluyen además mayor cobertura de servicios en primera infancia, combatimos la violencia y maltrato infantil. Necesitamos educar y capacitar a las personas jóvenes. Por eso les invito a participar en todo el país en la segunda encuesta nacional sobre salud sexual y salud reproductiva. Se trata de un instrumento valioso que nos permitirá tomar decisiones en materia de políticas públicas prioritarias para la familia costarricense. El futuro de nuestro país está en las personas jóvenes. Debemos enfrentar los obstáculos que tienen, particularmente las mujeres adolescentes, cuando más de 14.000 cada año no están decidiendo su propio proyecto de vida, que debería tener como derroteros la educación, la cultura, la recreación, pero están siendo sustituidos por maternidades tempranas, en su mayoría no deseadas, muchas como resultado de la falta de información, de acceso a educación sexual y a métodos anticonceptivos. En más del 90% de estos embarazos, los progenitores son hombres que les duplican su edad y su experiencia, que las expone a situaciones de violencia. Esta realidad es más alarmante cuando 2.450 nacimientos en 4 años fueron de niñas entre 10 y 14 años, lo que configura el delito de violación que debe ser denunciado, no solo por parte de los funcionarios y funcionarias públicas, sino por todas las personas en el marco de una responsabilidad y solidaridad. Con ocasión del 25 de septiembre, en el que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, debemos reconocer que este hecho existe, que nos conmueva la vida de estas jóvenes y que redoblemos los esfuerzos en prevención, empoderamiento, para que no les roben su infancia, su adolescencia, sus sueños, sus pupitres y la decisión de sus proyectos de vida. Tengan ustedes muy buenas noches.